Buenas a todos, hoy en la mesa de trabajo tenemos a Huawei P50, Huawei, su letra P significa que es un teléfono que su especialidad es la fotografía. Entre el P50 tenemos tres miembros de la familia, que es el Huawei P50, que es el amigo que tenemos aquí ahorita, el P50 Pro, que es un poco más grande que este teléfono y el Huawei P50 Pocket, que es el pegable. En esta ocasión este modelo es el básico. Desde la caja podemos ver toda la información y características y diseño. Este es el Huawei P50. Toda la información la tenemos aquí atrás, que es el Huawei P50. Este tiene 256 GB de espacio con 8 GB de RAM y este modelo que tenemos actualmente es el Kaoba Gold. Muy importante tomar en cuenta que es un teléfono de gama alta, para mí uno de mis favoritos. Es un teléfono que funciona muy bien, su relación precio-costo es muy razonable. Entonces en este momento vamos a proceder a abrirlo. Un diseño muy llamativo en general. Dispone de certificaciones de resistencia al agua y al polvo IP64. El procesador Smart Dragon de 888 es un procesador muy rápido y dinámico. Esta serie no posee modem 5G, se queda con el soporte a 4G, pero sí tiene un Wi-Fi 6. Huawei P50 tiene 8 GB de memoria RAM y cuenta con versiones de 128 y 256 GB de almacenamiento, con opción ampliar con una tarjeta NM, o bien dicho, Nano Memory Card de Huawei. El P50 cuenta con una batería de 4100 mAh y no posee carga inalámbrica. En cuanto a la conectividad, dispone de un Bluetooth 5.2, así como un sonido estéreo. Su nueva presentación de la parte trasera con sus cámaras y sus esquinas curvas. Mientras que el P50 mantiene un panel plano, el P50 Pro sí tiene una curvatura de sus laterales y pantalla. Dispone de un puerto USB tipo C en el centro, en la parte inferior, acompañado de un altavoz principal. El Huawei P50 posee una pantalla de 6.5 pulgadas OLED con una resolución de 2770 x 1224 píxeles y 90 Hz de tasa de refresco. Taza de refresco táctil es de 300 Hz. Tenemos la llave para la bandeja de SIM y aquí adentro podemos encontrar el estuche, funda, forro, como le quieran decir. La silicona, muy flexible, a mi gusto, yo no soy muy partidario de los estuches grandes. Vemos el cargador, en este caso el cargador tiene tres formas de carga, a 10 watts, a 40 watts y a 66 watts. Y mucho depende del tipo de cable que tenga acá. Les recuerdo que este cable, de hecho su color naranja nos indica que es un cable de carga rápido. Y podemos cargar este equipo de 0 a 100 en aproximadamente 48 minutos, nos dice el fabricante. Muy interesante, tomando en cuenta que ya hay muchos celulares, por ejemplo la competencia que ya nos está eliminando el cargador de su caja por una cuestión de tamaño, de embalaje. Pero es súper importante, por lo menos para mí, que el cargador lo aporte el fabricante ya que así nos evitamos muchos posibles daños del equipo. Huawei P50 cuenta con una cámara frontal, una sola, que está en la parte de arriba del centro, con un agujero mucho más discreto que sus versiones anteriores. La cámara trasera, la principal, con sensor de 50 megapíxeles y un lente con una apertura de 1.8. La cámara gran angular, con sensor de 13 megapíxeles y un lente con una apertura de 2.2. Telefoto con un sensor de 12 megapíxeles y una apertura de 3.4. Con OIS o zoom óptico de 5OX y un zoom digital de hasta 50X. La marca además sigue apostando por un sistema AIS o estabilizador por inteligencia artificial presentado como una evolución en los nuevos dispositivos móviles, que estos pueden grabar hasta en 4K. Esta serie incorpora un nuevo motor de imagen XD Fusion Pro que permite combinar las imágenes entre lentes para poder tener mejores resultados. Hasta aquí toda la parte del unboxing y más adelante nos vemos para el review del dispositivo como tal. Esta es una tarea que se me ha encomendado y que la vamos a realizar a fondo. Esta es una tarea que se me ha encomendado y que la vamos a realizar a fondo.